este es macarón con pollo, queso de nacho y queso de mazarella, esta muy rico, muy saludable, no, no saludable, pero más o menos, aquí me estoy tomando una coca cola, ahí está, aquí está, ahí está, pues vamos a comer un poquito, bueno, adiós, pues ahí está, son esos, y sí, me lanzo a la coca cola, medio litro la botella, ahí está, adiós.